Hola, cordial saludo. Caras nuevas veremos para este último tramo de actividad política y de control tanto en el Consejo de Pereira como en la Asamblea del Departamento por cuenta de las variaciones de cara a las elecciones locales de octubre. En la Asamblea del Departamento renunció a su curul el diputado liberal Mario Marín que aspirará a la alcaldía de Dos Quebradas. En su lugar llega el diputado liberal exalcalde del municipio de La Virginia Luis Fernando Cano para su actividad. Entretanto en el Consejo de Pereira renunció Carlos Alfredo Crossway del Polo quien también está en una campaña de alcaldía de Pereira y en su lugar llena Adriana González. Actividades interesantes que esperemos que refresquen las actividades de control político y de presentación de proyectos en esta recta final tanto de la Asamblea como del Departamento. Estaremos pendientes de cómo les va a estos dos nuevos servidores públicos Asamblea y Consejo de Pereira. De otra parte y hablando también de llegadas la decisión que se conoció en el Consejo de Estado nuevamente se le otorgará su curul al exalcalde de Bogotá Antanas Mocos. Hay un debate fuerte a nivel nacional precisamente por su incompatibilidad y toda la investigación para ocupar la curul en el Senado de la República. Primero hay que destacar las calidades y la figura que representa Antanas Mocos de conocimiento de transparencia y de decencia pero más allá de eso es necesario agotar las instancias legales y que se cumpla la ley. Mocos ni cualquier otro personaje por más insignia que sea puede estar por encima de la ley. Esperamos que se actúe en derecho para el caso de Mocos y para el caso de Santrich que valga la pena repetirlo porque seguimos en el aire en ese tema.